¡Hola Papelilos! Hoy vamos a aprender cómo abrir una cuenta de Zoom. Primero vamos a escribir en nuestro navegador la página que es zoom.os. Después vamos a dar clic en el botón Regístrese, es gratuita. Ahora vamos a poner nuestra fecha de nacimiento y vamos a dar clic en el botón Continuar. Vamos a escribir nuestro correo electrónico y una vez que lo hayamos escrito vamos a darle clic en Registrarse. Nos va a decir que nos va a mandar un correo electrónico, así que nos vamos a ir a nuestro correo, vamos a revisar que lo tengamos y vamos a darle clic en el botón Activar Cuenta. Ahora vamos a darle ahí que no y Continuar. Ahí nos va a llevar para poner nuestros datos, vamos a poner nuestro nombre y aparte vamos a crear una contraseña. La contraseña debe de tener todos los requerimientos que nos pide ahí para que sea totalmente segura. Ahora la vamos a confirmar y vamos a darle clic en el botón Continuar. Este paso lo podemos saltar, así que nos vamos hacia abajo y le damos Omitir Paso. Listo, ya tenemos nuestra cuenta de Zoom. Ahora sí, manos a la obra. Hasta luego, ya tenemos nuestra cuenta. ¡Gracias!